...el cielo de León se ha cubierto de los colores típicos... ...de los tradicionales pendones leoneses... ...varias decenas de ellos se han dado cita en la capital... ...en la celebración de este día de las cantaderas... ...preludio de la festividad de San Filán... ...el próximo 5 de octubre... ...hombres, mujeres, niños y niñas... ...todos han participado en esta fiesta del pendón... ...una de las más atractivas y espectaculares... ...de las que se dan cita en la provincia... ...León ha vuelto a ser el pueblo de los pueblos... ...y San Filán, la figura que sobrevuela... ...una de las concentraciones de estandartes más numerosas... ...de las que se celebran a lo largo del año... ...desde los más antiguos, como el de Cuadros... ...a los recientemente recuperados... ...como el de Quintana de Raneros... ...todos han participado en una jornada... ...en la que se vive una de las tradiciones... ...más profundas de la provincia... ...la Plaza del Parador de San Marcos... ...ha sido el punto de inicio del desfile... ...que ha llegado a la Plaza Mayor... ...donde se han dado cita a todos los pendones y pendonetas... ...que han participado este año en la festividad... ...allí se han alzado al aire... ...y se han bailado ante la mirada y los aplausos... ...y un buen número de leoneses... ...que al olor de la morcilla de la carpa de la Plaza Mayor... ...han disfrutado en un agradable mañana de otoño... ...de la siempre vistosa exhibición de pendones. ...que quedará bien claro el momento... ...de dónde está la situación... ...de dónde está la situación... ...no впarence al final de en una fege del día... ...c'est bien menor... ...c'est bien Omega Mix... ...sacrlings... ...pueden llevar a friff... ...puedo llevar a la empresa familiar... ...as el caso de lavuDR You... ...Puedo llevar en una mujer... ...c'est bien soit bien...